Luna Liberiana, voz para hombres alta y primera voz. Misterio insondable que confunde nuestras almas. Sale el astro entre nubes misteriosas y oscuras. Oh, luna divina que ilumina nuestras almas. Luna Liberiana, luna paramá, misteriosas noches que embriagan de amor. Es un paraíso que el Creador nos dio de mujeres bellas que saben amar. Luna Liberiana, luna paramá, yo bajo tu manto lloro de placer. Y en noches calladas, cuando todo duerme, luna liberiana, yo velo por ti. Luna, luna, luna liberiana.